Cuando eras mía La dulzura de tus besos al amanecer Me enamoré de tus caricias De tu cuerpo y belleza y de tu ser Cuando eras mía Mi mundo era perfecto, lo creía, sí Sin darme cuenta de lo que hacía Me imaginé llegar al día Y dudaba por su estado, tu amor Cuando eras mía No supe valorar No supe apreciar tu amor Descuide de tu presencia Me alejé y tome por hecho Cuando eras mía Cuando eras mía No supe valorar No supe apreciar tu amor No supe apreciar tu amor No supe apreciar tu amor Y te perdí Cuando eras mía Cuando eras mía Mi mundo era perfecto Yo no creía, sí Sin darme cuenta de lo que hacía No imaginé llegar al día No supe apreciar tu amor No supe apreciar tu amor Cuando eras mía No supe valorar No supe apreciar tu amor Descuide de tu presencia Me alejé y tome por hecho Cuando eras mía Cuando eras mía Cuando eras mía Cuando eras mía No supe valorar No supe apreciar tu amor No supe apreciar tu amor Dolor sentí Y te perdí Cuando eras mía Cuando eras mía No supe apreciar tu amor Que tú apreciar tu amor No supe apreciar tu amor No supe apreciar tu amor Gracias por ver el video.